Se mantiene el goteo bajista del corto plazo en el euro dólar, que le hizo abandonar el soporte de los 1,3622. Lo más normal en el corto plazo es que pruebe el siguiente nivel de soporte que presenta en los 1,3523, precios muy cercanos. Su comportamiento en estos niveles nos mostrará si el cruce quiere continuar con los descensos hasta el nivel clave de los 1,34, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones, promedio que como bien sabemos separa a grandes rasgos la tendencia alcista de la bajista. En el caso de que se perdiera este nivel de precios, es decir, los 1,34, su aspecto técnico sufriría un fuerte revés. No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 1,3672, si bien el nivel clave se encuentra en los 1,38, precios que ya superó a finales de 2013, aunque sin mucho éxito.